Florentino Pérez y su burbuja inmobiliaria, tomaron las riendas del Real Madrid. Invirtieron ingentes cantidades de dinero, para obrar el milagro. Pero lo único que se consiguió, fue ver a sus odiados enemigos, levantando trofeos. Entonces Florentino, preso de la envidia, buscó otras soluciones. Y que mejor sitio, para los milagros, que la iglesia, ahora lo había logrado. Se obró el milagro. Allí si que podían los madridistas, ver a uno vestido de blanco, levantando una copa. Me río por no llorar.